Un diagnóstico con resultados preocupantes. La radiografía indica que en 2014 se registraron 60 casos de dengue, de los cuales 27 fueron confirmados, y 12 casos de la temible electospirosis en nuestra región. Tiene que ver mucho el saneamiento ambiental. Esta es una enfermedad grave, inclusive puede llegar a la insuficiencia renal y a la muerte si no se detecta precozmente, pero está relacionada a condiciones de higiene bastante deplorables, sobre todo cuando hay heces u orina de las ratas en los alimentos que luego se consumen. En zonas de Otusco, en zona de La Cuesta. La Gerencia Regional de Salud informó que otro indicador que preocupa es el incremento de casos de tuberculosis resistente. Con esta información hemos estado revisando todas las enfermedades con las que podemos trabajar de común acuerdo con los alcaldes. ¿En 2015 no hay casos que se han hecho? Todavía no tenemos reporte de ningún caso hasta ahora. Para revertir este panorama en el presente año, la gerente de salud, Evelyn Goicochea, y los funcionarios del sector de las municipalidades distritales de la provincia, se reunieron para iniciar acciones conjuntas en corto plazo. Y en lo que estamos preocupados es en el incremento de los casos de tuberculosis resistente al tratamiento, multidrogo resistente o extremadamente resistente, porque cuando estas personas contagian, ya contagian la enfermedad que no responde al tratamiento. Los casos de dengue y lectospirosis se registraron en las zonas periféricas de nuestra ciudad, en donde no hay servicios básicos y vive población en extrema pobreza.